Yo le voy a poner dos títulos esta noche que posiblemente son nuevos. Uno en español y uno en inglés. A ver si le gusta. El primero en español sería El Señor de la Música Cubana. Y en inglés sería Mr. Cuban Music Man. Eloy Cepero. Bueno, Fernando. Encantado de estar aquí contigo. Quiero que sepa que te he cedido los títulos que yo tenía cuando hacía un programa de Puerto Rico, que se llamaba Sierra de la Música Cubana. De verdad. Y así mismo me anunciaba Mr. Cuban Music Man. Pero te lo cedo con mucho cariño. Muchas gracias. ¿De qué me hablas hoy, Eloy? Pues vamos a hablar de la diferencia entre el mambo de Cachao y el mambo de Pérez Prado, porque hay una confusión grandísima en las calles. La gente me para constantemente ahí. Entonces yo traje dos discos. Uno del año 1937 de Arcaño y sus Maravillas, que es un clásico. El primer mambo que se llamaba Danzón Mambo, que lo escribió Cachao, su hermano Orestes, Jesús, el otro hermano de Cachao. Entonces traje uno del mambo de Pérez Prado, tocado por la orquesta Mendra, en violín y flauta, para que la gente pueda ver la diferencia entre el mambo del 37 y del año 50. Pero vamos por partes, porque ahora me enredaste con la segunda orquesta que estaba tomando. Bueno, porque es que Pérez Prado tocaba con metales, y entonces para que la gente pueda ver la diferencia entre el Danzón original de... Primero, para estar claro, vamos a escuchar el primer mambo, ¿en el año cuál? 1937. Cuando grababan con un solo micrófono todo. Exactamente. Arcaño, Arcaño, con Cachao. Y yo, Orestes, sus manos. Sí, Orestes, Mambo, Mambo. Y decía Mambo, 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 Mambo. Ahí en el coro. Está bueno, está bueno. ¿Verdad que sí, que existía Mambo, Mambo, Mambo en el estribillo? Muy interesante. Y entonces, si todavía no existían los pasos de Mambo, en el año 40 no existían todavía 39. ¿Cómo es que bailaban la gente de esos tipos? Bueno, fíjate, lo que pasa es que Arcaño fue un músico muy innovativo. Era el que crea lo que se llama el nuevo ritmo, que es el precursor, no solo de Mambo, pero el cha-cha-cha. Ok. Y hizo mucha improvisación. Cuando tú decías, cuando entre los músicos decías, vamos a mambear, eras que iban a improvisar. ¿Y eso es del año 39? Del año 37, que se graba esta grabación. Dime tú. Ahora, ¿por qué no adquiere popularidad en Cuba el nombre Mambo hasta los años 50? Bueno, en el año 50 lo que hace es que Per Prado, él era el pianista de la Casino de la Playa cuando Alcemos a casa se va para Nueva York y se queda de pianista. Ajá. Estuvo con los hermanos Palados también y entonces estuvo con la orquesta de Julio Cueves. Ya tú veías cómo él experimentaba tratando de crear el Mambo. Ok. En el año 48 él graba un disco que yo lo tengo, que es con la orquesta CMQ y ya tú, con Cascarita, con Orlando Guerra, y ya tú ves cómo ya el Mambo empieza a salir. Él graba dos Mambo en Cuba, lo lleva a CMQ, no le hicieron caso porque lo que pasa es que en Cuba había 30 géneros musicales. Claro. Y era otro más que a competir con todos los grandes orquetes y con los grandes comunes y la música. Entonces, el Cascarita, ya le había dicho, y este, ¿cómo se llama? Y Miguelito Valdés, ¿por qué no vas a México? A México, claro. Se aparece en México con esos dos discos y enseguida pegaron. Y entonces se hizo súper famoso. Y ahí armó una orquesta enorme en México. Y de ahí formó una orquesta grandísima que causó muchos problemas porque fue un hit tan grande que los músicos, la gente se pusieron celosas hasta el punto de... Vamos a mirar. Ese es el Que Rico Mambo, tocado por la orquesta de Abelardo Valdés. ¿Después te pegó en México? Sí. Ok. Pero es para que puedan oír la diferencia. Mira a la muchacha bailando en Mambito, está bueno, está bueno. Ok, ok. ¿Cómo se llama esta orquesta, Abelardo Valdés? Sí, la orquesta Almendra de Abelardo Valdés. La orquesta Almendra. Sí, porque te lo traje en violín y flauta para que pudieran comparar los dos ritmos porque Pérez Prado era una orquesta de metal, unos sonidos, unas trompetas bien agudas, una sección de saxofón y una... Enorme. ¿Hasta cuándo duró la orquesta de Pérez Prado? Bueno, fíjate, y para eso vine aquí, para contar, él triunfa tanto en México que en el año 53 hace tanta roña. ¿Roña? Roña. Porque, y tienes que leer todos los artículos que me leía, cómo le tiraban los críticos a él, porque llegaba y tenía que estar cuatro semanas aquí, después cuatro semanas para otro, y ya los músicos estaban cansados de Pérez Prado con su mambo. Y lo hacen sacar, lo hacen salir de Cuba por no haberle pagado la renta donde él vivía, dos mil y pico de pesos mexicanos, y lo hacen salir, lo ponen... ¿De Cuba no, de México? Sí, sí, lo hacen salir de México hacia Cuba, en Mexicana de Avisión, lo pusieron en un avión y... ¿Lo botaron de México? Y lo botaron, y estuvo 11 años sin regresar a México. Ok, pero ¿hasta qué época dura esta orquesta? Ah, bueno, cuando él se va de Cuba, cuando se va de México, la orquesta desaparece, pero fíjate, el mambo siguió tocando porque ya estaban los acetatos que seguían tocando. Él va para los Estados Unidos, pero los cubanos tenemos una suerte grandísima, y llega a los Estados Unidos en el año... ¡Suerte o perseverancia! Bueno, yo, o perseverancia, él graba tres discos que fueron, uno se llamaba Cerezo Rosa en español, Cherry Pink... La tiratita, tira, tira, tira... Sí, y entonces esa estuvo 26 semanas en el primer lugar. Después grabó Patricia... Imagínate. ...21 semanas en el hit para el de los Estados Unidos, y después grabó el mambo, qué rico es mambo, que fue un hit. Y es cierto que él solamente andaba con el pianista, y todos los músicos los contrataban en el lugar donde eran las partituras. Claro, cuando él se va para México, él usó todos los músicos, se llevó la percusión de Cuba, algunos músicos cubanos, pero la mayoría de los saxofonistas y los trombones y las trompetas eran de México. Pero él las buscaba en cada lugar que llegaba. En cada lugar que llegaba. Entonces, viene a los Estados Unidos y hace lo mismo. Es tan quento que uno de los grandes jazzistas se sorprende y le escribe un... Ah, espérate, entonces los americanos decían que el creador del mambo era tan quento. Y el tan quento enseguida dijo, no, no, que va, yo no he sido el creador del mambo. Yo le escribí un mambo, el mambo a Pérez Prado, que es uno de los mambos más lindos. Oye, qué interesante. Y entonces él regresa a México en el 64 y se quedó allá en el sentido que ya trató de experimentar con dos ritmos, el pau-pau, que no pegó. Y otro que se llamaba... Y el dengue también. Que tampoco pegó. Que tampoco pegó. Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca. Y entonces trató de experimentar con el ritmo batanga que había experimentado Bebo Baden en el año 50 también, pero tampoco pegó. Pero hizo muchas cosas, murió en el año 89 de un derrame cerebral, pero la música de él, y lo que yo quería decir aquí, que el precursor del mambo había sido Orestes y Cachao, Israel Cachao. ¡Nuestro gran Cachao! Pero el inventor del mango indiscutiblemente es Pérez Plano. Ok. Muchas gracias por haber estado con nosotros, que se repita la bitita.